Se mató el cara aquí de cima Está el cara de esta Voy a caer aquí dentro, estaba por baixo aquí, caí por baixo aquí Desce, Dio Boy, desce, Dio Boy, desce, Dio Boy, desce, desce Desce, desce Desce la escada aquí, Guilherme Senta, te urre Uy, hay gente acá